Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal y hoy estamos aquí por el tema de los DLCs Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal Yagal83, canal de videojuegos Hoy estamos aquí por el motivo de los DLCs, los DLCs, esas cosas que a veces nos hacen sonreír y a veces nos hacen odiar Y a algunas personas pues les viene bien porque se hacen un vídeo con ánimo de lucro para desprestigiar pues alguna que otra empresa o compañía Vamos a lo que vamos, parece ser que está habiendo una vertiente en internet en la cual hay gente que defiende el formato de los DLCs y otra está en contra Respeto ambas opiniones, de acuerdo, pero no las comparto, como es lógico Si que es cierto que hay que tener en cuenta que cuando alguien realiza un DLC, en este caso una compañía o una empresa Nos está ofreciendo aparte del producto inicial que ya ha salido a la venta, en algunos casos aún no ha salido y ya están anunciando los DLCs Pero bueno, eso ya cosa de cada uno Pero resulta que bueno, cuando nos sacan el producto a la venta y luego te sacan un DLC Pues a lo mejor sin ir más lejos, pues casos como puede ser The Witcher 3, de acuerdo, ejemplo perfecto De lo que en este caso, hablando más bien de una expansión que no deja de ser un DLC contenido descargable, de acuerdo, sigue siendo, os guste o no Estamos hablando de un contenido bastante amplio, de acuerdo En este caso, sin ir más lejos, os vamos a ir al caso del Blood and Wine Un contenido que la verdad está más que bien, es un gran mapa, muchísimas misiones, incluso nueva banda sonora, etcétera, etcétera Pero un contenido, pues sinceramente, chapó de lujo, por el cual, pues a cualquier persona que le haya gustado The Witcher 3, evidentemente, paga encantado por este contenido Hasta ahí, vale Pero luego llegan otros DLCs, que estamos hablando de los chorripagos, o los DLCs guachines, o como los queráis llamar Vale, o sea, contenido de mierda, literalmente, skins, apariencias, armas, moneda de juego, cosas para avanzar, disbloquear antes cosas Todo eso es contenido de relleno, realmente no vale para nada, todo eso es basura Incluso a veces, pues bueno, no, por desgracia se puede decir que nos empiezan a meter personajes Como por ejemplo en videojuegos de lucha, como puede ser Injustice, Tekken, Street Fighter, Dragon Ball, Xenoverse Hay infinidad e infinidad de casos El problema está, cuando realmente nos están empezando a vender, pues se puede decir que el oro del moro Y perdonad por la expresión, pero es que este caso es así Hay situaciones, hay momentos, en los cuales, si os fijáis, cuando por ejemplo vosotros estéis descargando un DLC, de acuerdo, es un ejemplo En este caso, vamos a hablar del mejor ejemplo que podemos tener Dragon Ball Xenoverse 1 Del segundo no voy a hablaros porque no he pagado nada Pero es que del primero, yo si pagué ¿Qué es lo que ocurre? Que me encuentro sorpresas, como que a lo mejor he pagado por el Season Pass Y cuando voy a bajarme el DLC de Vegeta y Son Goku, Super Saiyan Blue, en el episodio de Golden Freezer, de acuerdo Que está basado en la resurrección de Freezer Este DLC resulta que realmente, simplemente has desbloqueado Si te has fijado en la pantalla, si te has desbloqueado ya tienes el contenido Y claro, ya te quedas con la cosa diciendo Tú cuando bajas algo, te ocupa un espacio dado Te gusta o no te guste, te baja un espacio ¿Vale? Esto es así Y si veis a las características, a donde tenéis el juego instalado Podéis observar lo que os ocupa ese videojuego ¿De acuerdo? Si lo comparáis con el antes y el después De la descarga de ese contenido Os daréis cuenta Si ese contenido os venía ya dentro del videojuego ¿Vale? Porque, a veces nos llevamos las sorpresas Ya ha habido casos en los cuales el contenido Si estaba en el videojuego Y en este caso Como fue en el caso de Dragon Ball Xenoverse 1 No voy a hablaros de todo Porque no me fijé en todos los contenidos ¿Vale? Pero en ese si me di cuenta Y realmente ya estaba dentro del juego O como por ejemplo me ocurrió con el famoso caso Que a la gente se le está olvidando Por lo que parece últimamente El famoso caso de Mass Effect 2 ¿Vale? El DLC del proteano ¿Os acordáis? Yo si tengo muy buena memoria para estas cosas Sobre todo cuando han golpeado con fuerza a la comunidad gamer Y ha golpeado y ha dicho Nos estáis engañando Os estáis riendo de nosotros Cierto es Que el contenido Está ahí Nadie te obliga a comprarlo ¿Vale? Si tú quieres Lo tienes Pagas por ello y lo disfrutas Si no quieres No lo pagas Ya está ¿Vale? Pero es que resulta Que el problema Está Que ese contenido Ya está dentro del juego Tú has pagado por ese producto ¿Vale? Y por ese producto Todo lo que te viene ahí Por lógica No sé si debe ser por ley Pero tú has pagado en este caso A lo mejor supongamos 60-70 euros ¿Vale? Por ese producto Y tú una vez que lo tienes Tú eres dueño de ello Ahora Resulta que me vais a decir Que tengo Dentro de esta cosa Que he comprado Un contenido Que si lo quiero Tengo que pagar aparte No chato No Esto no es así O sea Si yo te he pagado por eso Todo lo que hay ahí En teoría me pertenece Otra cosa Es lo que hemos dicho Contenidos aparte ¿Vale? Que te quieran vender Y luego está Quien quiera o no comprarlo Pues vale Cada uno es libre De querer O no querer Comprarlo Hasta ahí de acuerdo Pero que te vendan Un producto Con los DLCs incluidos Que ya están Dentro del puñetero videojuego Y que intenten vender La moto Diciendo de No, no Esto no está Pero resulta que Cuando has pagado por ello Ves que se desbloquea Y el contenido Tú ya lo tenías ¿Vale? O sea Estás mirando Ya incluso la capacidad Y es que Vosotros vais a ver Que a lo mejor Que son 100 kilobytes Y me vais a decir Que 100 kilobytes Son 4 personajes Y 2 mapas Unos cojones 33 No se lo que es Ni es más tonto eso ¿Vale? Porque una cosa Es no haber Estudiado Esta materia ¿Vale? Y otra cosa Ya es Cuando ya llevas Muchos años Comprando videojuegos Y cuando tú Compras algo Te fijas en esos detalles Y si ves Que tarda nada Y no te ocupa nada Vale 100 kilobytes Cuando en teoría Has pagado por mapas Y no se que Y no se cual Evidentemente Tú ese contenido Ya lo tienes Ahí está Las formas Que hay de verlo Otra cosa Es cuando en videojuegos Como por ejemplo Online Hablamos de casos Como puede ser Call of Duty Battlefield De acuerdo Nos están metiendo Actualizaciones Constantemente Y ahí es donde Nos vienen muchas veces Los contenidos Lo que pasa Que están bloqueados Eso ya es una cosa Aparte Que a mi me parece mal Que yo tenga que Por cojones Me tengan que estar Imponiendo Directamente Más capacidad De almacenamiento Para mi disco duro Vale Porque es que Estos discos duros Son de risa Yo por suerte Pille unos Externos 4 teras Con eso os digo todo Tengo para toda la generación Tranquilamente Tranquilamente Pero claro Para la gente Que tiene un tera O 500 gigas Que coño Hacen O sea Les están metiendo Lo que es El contenido del juego Que es de pago Más actualizaciones Evidentemente Pero es que Lo están metiendo Porque si Pero es que Dices tú Porque tengo que estar Yo almacenando Este contenido Si no estoy pagando Por ello ¿Por qué me tiene Que estar ocupando Esto a mi? Esto nos está pasando En todos lados Hasta ahí Pues bueno Pues una putada La gente empezó a ceder Pues es lo que hay Estas son consecuencias Parte de todo Lo que va a venir Pero a lo que vamos Los contenidos De los DLCs Guste o no guste Pues habrá gente Que leo A la grave Gente que no A mi personalmente No les tengo Ningún aprecio De acuerdo Y soy muy reacio A pagar contenido digital Muy muy reacio Pero alguna vez He pecado Como Xenoverse 1 Pero con Xenoverse 1 Salta a la vista Ni hay que ser muy listo Para darse cuenta De que el contenido Ya está en el juego Por lo menos Parte de los DLCs Que nos han ido metiendo En el Dragon Ball Xenoverse 2 Me callo No tengo ni puñetera idea No puedo opinar Porque no lo tengo Y de eso no voy a decirlo Sin verlo yo mismo Pero de lo que he visto Lo digo muy claro Esto no es una crítica A nadie De acuerdo Ni hacia otros youtubers Ni mucho menos Pero es una observación Que he tenido Que me he dado cuenta Que bajo ciertas cosas Que he ido viendo Con el paso de día Sobre estos asuntos De los DLCs Me he dado cuenta Que hay gente Que hay algunas personas Que lo justifican Y a otras personas Se les olvida O no lo saben Por los motivos Que sean Que puede ser Que no sepan realmente Que en muchos casos No todos De acuerdo Si que te viene El contenido Dentro del videojuego Lo que pasa Que es que está Bloqueado Y cuando nosotros Pagamos Lo acoquinamos Se desbloquea Es muy diferente Eso A tu ir a la store Y comprar algo Es muy diferente Esto es así Contenidos Dentro de los videojuegos En vuestra mano Os dejo La opinión Que me queréis dejar Espero que no me caigan Muchos tomates No lo creo La verdad Y ya sabéis Debatid Y hablad todo lo que queráis Entre cuando Con respeto Sin faltar el respeto A nadie Ya sabéis El rollo Que os digo Siempre A disfrutar De los videojuegos Y que lo paséis Genial Nos vemos Chao